Estamos acá en la playa del balneario municipal donde, bueno, ya está bajando las aguas afortunadamente. Bueno, lo que dejó, ¿no es cierto? El río, las paredes sucias, la playa, que están trabajando muchísimo toda la gente del balneario. Y algo que lo venimos diciendo, creo, añiares, añiares, lo que se encuentra que personas inescrupulosas tiran al río. Que esto, pedazos de botellas, los vidrios rotos que tiran en las piletas, que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Bueno, gracias por atendernos. Estuvieron haciendo un trabajo realmente muy bueno, ¿no? Sí, la verdad que sí. Gracias por venir, Canelsay. Sí, los chicos acá, los bañeros, son cinco solo, me parece. Y han trabajado toda la semana. Toda la semana luchando ahí en el puentecito ese que está, que se cae ese puente. Y lleno de plantas, porque unas plantas inmensas que sacaron ellos. Todas plantas de acasio, con espina, que se pinchaban. Y peligroso también es que por ahí una planta esa, como la fuerza del agua, la gira, pueden quedar apretados ellos abajo de la planta esa. Y bueno, se arriesgaron un apoyo al bañario, a la gente del desalto, un apoyo al intendente también ellos, que trabajaron un montón. Bueno, agradecido estoy a ellos, que nos ayudaron un montón. Porque yo tengo chicos acá y son gente grande, que no se pueden meter al agua. No saben nadar, nada, y bueno, ellos son especialistas en eso y bárbaros. ¿Colaboraron como siempre? No, no, el 100%. En apoyo al intendente, en apoyo a la gente del desalto, para que pueda venir a bañarse también. Claro, por supuesto. Y bueno, sacaron un montón de vidrio, que usted está viendo acá. Qué vergüenza, ¿no es cierto? Qué vergüenza, sí, porque una que es vidrio, es toda botella de cerveza y vino. Bueno, así que... Eso es lo que estábamos mirando por acá. No es otro vidrio de... Bueno, es un peligro y quedan vio con punta y peligro de las criaturas, que pueden cortarse profundo. Sí, vos decías, las criaturas, Ricardo, las criaturas y las personas grandes. No, no, lo lamentable de todo esto, primero, una vez más, gracias por venir siempre a Canal 6 y estar con nosotros, informarle a la población lo que está viendo. Bueno, es lamentable, lamentable que ocurra esto, porque entramos cualquiera de nosotros corriendo a salvar a alguien, un salvataje, una criatura, todos somos seres humanos. Y es tan lamentable que teniendo un balneario hermoso como el que tenemos, después de una creciente, después de que bajan las aguas, después que lo queremos poner bonito, encontrarnos con esto. ¿A ustedes les parece? Por favor, pongamos un poco de buena voluntad a todos, seamos conscientes, tomemos un poquito de alcohol, pero midamos las cosas, porque esto te corta un tendón y quedás en silla de ruedas. Vos podés tomar y no tirar los restos de la botella al río, ¿no? No, no sé esto. Aparte, 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 lo que han trabajado los chicos, los guardavidas, el personal de acá, del balneario, acá el encargado que nos brindó todo el apoyo, Juan Héctor, no, a una barra, el intendente que también anduvo dando vuelta y preocupándose y dando la cara por todos lados. La verdad que tenemos un grupo de trabajo muy bueno, estamos muy, pero muy agradecidos y estamos todos en el mismo barco, vamos todos para el mismo lado y todos somos de Salto y todos queremos al balneario. Ricardo, hoy limpiaron las piletas, por lo que me estaban diciendo. Hoy se abrió el túnel, se sacaron las tablas y ya hay playa. Así que el pueblo de Salto puede venir tranquilo porque, como ustedes están viendo, se están baldeando y van a quedar limpitas. Hoy no sé si ponemos sombrilla, pero ya de mañana creo que arrancamos a full. O sea que el fin de semana, si Dios quiere, va a haber... De no ocurrir nada extraño, de no llover, de no volverse a inundar, tenemos ya por fin y por suerte y gracias a Dios, tenemos el bañero en condición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!